Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el dirigente del club Mauricio Báez, Melvin López. Melvin López, bienvenido nuevamente a Pío Deportes. Bueno, muy buenas noches, saludar a todos los amigos de este espacio, Pío Deportes, y nuevamente aquí, contento. Danos tus impresiones del partido de hoy frente a San Lázaro. Bueno, un partido bien difícil. Los partidos cuando se presentan con un rival que no presenta mucha oposición en el papel, no tiene un plantel que tú dirías, bueno, ellos no contaban sus refuerzos de la temporada, y algunos jugadores importantes no tenían mucho que perder, vinieron ahí a hacer un trabajo. Bueno, pues era difícil motivar a los jugadores nuestros a jugar este partido, principalmente en el inicio. Y creo que tuvimos que tratar de equipararnos con ellos, recurriendo a nuestros jugadores sustitutos, que fueron los que pudieron sacar la ventaja y ganar el partido. Melvin, ¿cuáles fueron los planteamientos del día de hoy para vencer al Club San Lázaro? Bueno, básicamente la ofensiva, tratar de atacar hacia adentro, alimentar a nuestros hombres altos, sacar provecho de eso, y defensivamente tuvimos que recurrir a un ajuste defensivo en zona, que fue lo que en el último parcial nos dio la victoria. Melvin, cambiando del partido de hoy, nos vamos al partido del viernes, descríbenos lo que tú como dirigente viviste ese pasado viernes. No, creo que fue un juego importante, un juego donde hubo muchas alternativas, un juego donde los dos equipos se enfrascaron en una lucha tenaz desde el primer minuto, el marcador cambió en diferentes ocasiones, y creo que al final ellos pudieron sacar un partido que nunca debió haber llegado al tiempo extra. Lamentablemente para nosotros se fue a dos tiempos extra, y digo lamentable porque lo perdimos. Nosotros debimos haber ganado en el tiempo regular, no lo hicimos. Tuvimos la oportunidad en el segundo tiempo extra también de sellar el juego, y tuvimos ventaja de tres puntos con un minuto y tanto de juego, y lo perdimos. O sea que fue un partido de varias alternativas, y ya lo que hay que pensar en los próximos juegos. A pesar de haber perdido ese partido frente al Varias, los planteamientos, el esquema de juego que tú le dijiste a los jugadores, ¿lo pudieron llevar a cabo? En el juego contra el Varias no tuvimos eso, yo creo que la ansiedad nos estuvo afectando mucho, no pudimos tener un juego como el que nosotros quisiéramos hacer, estuvimos muy congestionados en la ofensiva, la humedad en el Palacio de los Deportes estuvo ese día muy alta, y estuvimos rebalando constantemente, el balón muy sudado al igual que hoy, y eso nos afecta a nosotros, porque somos un equipo que depende mucho de su velocidad, de su rapidez, y no pudimos ese día ejecutar de esa manera, ya que la humedad no nos permitía. Cinco y dos, igualados con San Carlos en el grupo B. ¿Qué viene en lo adelante? Mejorar, mejorar, hacer ajustes, esperar las entradas de jugadores como Juan Miguel, Suero, buscar otro jugador refuerzo, yo creo que son las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Para cuándo se tiene premeditado que entre Juan Miguel? Bueno, yo creo que posiblemente para la próxima semana, él pudiera estar disponible. Entonces, ya por último, ¿quién estaría saliendo desde la banca? Porque Juan Miguel me imagino que viene a abrir en Quinteto. No, no, no necesariamente, Juan Miguel viene de una lesión, nosotros vamos a llevarlo suave, vamos a irlo poco a poco, sin desesperarnos, él no estará todavía yo en un 100%, vamos a ver en esta semana cómo él sigue evolucionando, así que no hay ninguna prisa, nosotros no tenemos prisa en estos momentos. Bien, gracias, estuvimos con Melvin López, dirigente del club Mauricio Valle.